Bueno, ahora sí, buenos días para todos y para todas. Estamos aquí anunciando oficialmente la renovación de nuestro ídolo y goleador histórico del Club Atlético Lanús, José el Pepe San, a quien le agradecemos por estar y seguir en este camino. Les recordamos que estamos transmitiendo en vivo por Club Lanús Oficial en la cuenta de YouTube. Y ahora sí, anunciamos y le damos la palabra al presidente del club, Luis María Echebel. ¿Qué tal? Buenas tardes para todos. La verdad que para mí, a título personal, como presidente del club, como hincha, por haber disfrutado todos los golos que hizo José en Lanús, es un día muy importante. La verdad que el club y José nos hemos dado la posibilidad de contar con José seis meses más. Estamos todos muy contentos. Es un hecho muy importante para la vida institucional del club. José, entendíamos todos que se tiene que retirar con la camiseta de Lanús puesta, haciendo goles acá en esta cancha. Así que la verdad que estamos todos muy contentos, muy emocionados. Esperemos disfrutar de José todo este tiempo, que José disfrute con nosotros. Y bueno, nada, le damos la bienvenida a todos y la posibilidad de hacer preguntas, que hable José y que disfrutemos, la verdad que hay que dedicarse a disfrutar de este tiempo. Muchas gracias a todos. Muy bien, José, te escuchamos. Bueno, buenas tardes. La verdad para mí es una alegría enorme. La verdad que les agradezco siempre a Luis, a la vigencia, a la gente que hizo posible esto, que siempre me ayuda y siempre trata de darme alegría y que yo esté contento y pueda retirarme con esta camiseta, que fue mi sueño desde que llegué, que vine con Jorge esa primera vez. Retirarme con esta camiseta es lo máximo para mí porque quiero mucho a la institución, quiero mucho a todo lo que rodea al Club Atlético Lanú y a mi familia que está haciendo un esfuerzo también por aguantar mi locura y trataremos de sacar de esta situación a Lanú y tratar de disfrutar de estos siete meses que quedan. Muy bien, ahora sí comenzamos con las preguntas de los periodistas. Hola, Pepe. Bueno, ¿qué sensación tenés? ¿Dudaste en algún momento de que esto iba a poder suceder? ¿Lo manifestaste vos? Desde la dirigencia también manifestaron que la idea era que continúes, pero cuando llegó este momento, ¿cómo lo tomás vos? ¿Y cómo vas a vivir esto? Que quizás sea la última pretemporada, los últimos partidos, también desde lo emocional debe ser difícil encarar esto que se viene. Sí, la verdad que sí. La verdad que sí, se va terminando una carrera larga, pero contento, como te dije antes, que se termina en el club que yo quiero y que siempre desee del momento que me fui en el 2009. Y nada, el compromiso de siempre, de estar siempre al 100%, de tratar de ayudar al grupo, de ayudar a los chicos y que el club siga creciendo. Trataremos de estar preparados para lo que el entrenador necesite de mí. En gusto. Preguntarte por el momento que vive la NUS, ¿no? ¿Fue un año difícil? ¿Cómo lo encarás? Lo que justamente hablaban y, bueno, la necesidad también de reforzarse para poder afrontar un año que va a ser difícil. Sí, la verdad que va a ser un año muy, muy, muy difícil. La verdad que la dirigencia, el cuerpo teño están haciendo un esfuerzo grande para poder traer a los jugadores, tratar de reforzarnos de la mejor manera. Y, bueno, yo trataré de ayudar, ¿no? Obviamente que tengo 42 años y tengo que entender algunas situaciones también para poder rendir al máximo y estar a disposición del cuerpo técnico. Y una pregunta que es para los dos. Vos, Pepe, se está hablando de la posible llegada de Leandro Díaz, un jugador que salió del club, que ustedes lo conocen. ¿Cómo lo ves para la competencia interna lo que necesita el equipo? Y, Luis, bueno, ¿en qué estado está la negociación? Yo pienso que Leandro no salió de acá conoce el club, conoce la institución y pienso como un gran jugador, ¿no? Creció mucho en estudiantes, jugó Copa Libertadores, tiene presencia en el área, es rápido. Me gusta como jugador, ¿no? Yo, obviamente, cuando estuve en Cali y me acuerdo que los dirigentes me preguntaron por un delantero y yo le dije que lleven a Leandro, ¿no? Y ahora capaz sea mi compañero. Así que ojalá que sea muy positiva, muy positivo el refuerzo, si viene, ¿no? Y que nos ayuda a salir de este momento. Hola, Bruno. Buenas tardes. Sí, como dijo José, la verdad que estamos encarando este libro de pases, como prometimos, vamos a ser muy intensos, decidimos el retorno del autor Morales para que se sume también al equipo. Hemos cerrado la contratación de Cristian Lema, un referente también dentro de la defensa de Lanús. Obviamente que Leandro es un chico que nos interesa, que ha dejado un lindo paso por el club, que cada vez que hemos tenido la oportunidad de enfrentarnos se ha comportado de una manera muy educada, ha crecido, ha madurado. No es el mismo Leandro que vimos acá muy, muy joven. Así que, como dijo José, es un jugador de los que estamos apuntando. Ojalá se pueda dar en las próximas horas. Y la verdad que estamos muy, muy ilusionados en todo lo que viene. La verdad que es el momento de hacer el esfuerzo, lo dijimos varias veces, pero me parece que esta vez va a quedar más en evidencia que todos estamos trabajando para salir de esta situación. Hola José, estamos en vivo para un momento de ganar. Hola José, estamos para un momento de ganar. Consultarte. Estamos cerca de cumplirse 15 años de la coronación de la apertura 2007. ¿Qué cosas te pasan en estos momentos por la cabeza? ¿Y cuánto vale esa renovación con Lanús? La renovación, muchísimo. Muchísimo. Obviamente que, como te dije antes, voy a estar agradecido a toda la dirigencia, al cuerpo técnico que me hacen esto. Me hacen muy feliz, no? Estoy contento porque terminar mi carrera, como dije ya mil veces, es lo que yo deseaba. Y pasaron muchas cosas, ¿no? Estos 15 años. La verdad que nunca me voy a olvidar el gol ese que hice contra Boca. Y bueno, ahí empezó todo el reconocimiento y el amor que nos tenemos mutuamente con la gente, ¿no? Entonces, para mí es algo inolvidable. Siempre cuando veo los videos, no lo puedo creer, ¿no? Todo lo que logramos en ese momento con el cuerpo técnico. Estaban Ramón y Luis y todos los chicos. La verdad que eso fue un quiebre para que el club siga creciendo como hasta ahora. José, ¿cómo estás? Buen día, Walter Pedraza, para el Método Granate. Has cumplido muchísimos sueños. Has salido campeón, has sido goleador. Imagino que deberás tener algún que otro sueño, quizás o no, en esta última etapa de tu carrera. ¿Qué soñás? Ojalá que no sea la última etapa, pero ¿qué soñás para este último tramo en estos seis meses en el club? Lo único que yo sueño es que esté la nube a donde tienen que estar, ¿no? A donde yo conocí, donde estuvo cuando yo llegué, que era pelear campeonatos, buscar cosas internacionales. Y, bueno, obviamente, también sueño conseguir yo vigente y aportar lo mío con 42 años, ¿no? Lo único que me pone en la cabeza. Que la nube esté donde tiene que estar y que yo pueda seguir vigente, ¿no? Y seguir entrenando todos los días y estar a full para lo que el cuerpo técnico necesite. Buenas tardes, José. Soy David Caruso, de Mega Lanús. Bueno, dos cositas consultarte. Primero, se te ve vigente. Es verdad lo que decías de la edad. Más allá de eso, fuiste el goleador del equipo en este año complicado. ¿Es definitivo que en seis meses te retirás del fútbol o lo vas a volver a ver en ese momento? Y segundo, consultarte ¿cuánto tiempo puede pasar después de que te alejes de Lanús quizá para que vuelvas y en qué lugar te imaginás volviendo al club? Nunca me voy a ir de Lanús. Nunca. Puedo estar o no acá, pero nunca me voy a ir de Lanús. Siempre voy a estar. No sé, después de estos siete meses voy a ver, pero pienso que ya con esto ya es suficiente, ¿no? Me parece que me estoy esforzando mucho. Estoy tratando de hacer cosas que nunca hice para poder estar al 100% y bueno, me parece que ya es después de estos siete meses ya hay que dar un paso al costado. Obviamente que siempre voy viendo día a día, pero me parece que estos siete meses ya va a estar bien. Hola, Pepe. Lucas, turno de Cranes. Puedo preguntarte tus sensaciones al momento de firmar la renovación con Lanús y si la gente influyó un poco para que te quedes en el Gran Aten. Obviamente que la gente influyó mucho, ¿no? El apoyo que me dieron estos últimos partidos y bueno. soy medio fuerte de carácter, ¿no? Y la verdad que a veces pasan cosas que no tienen que pasar, pero bueno, es mi forma de vivir el fútbol, de pensar y de tratar de salir adelante, ¿no? Entonces pasan algunas cosas que no me gustan, pero bueno, obviamente que la gente tiene mucho mérito en esto y la verdad que voy a estar agradecido siempre. Hola, José. Buen día. La primera consulta es saber en qué momento del año tomaste la decisión de continuar seis meses más. Después del torneo que hicimos y que fue un poco malo a mi entender, me parece que no era el momento de retirarme. Me parece que era el momento de apoyar, de estar con la institución, con la gente, con los dirigentes, con el cuerpo técnico, con mis compañeros, que son importantísimos para mí porque sin ellos yo no puedo lograr todo lo que logré. Entonces ahí me decidí a seguir, ¿no? Y a tratar de sacar a la nube de este momento que está pasando, ¿no? Que yo pienso que con el trabajo de todo vamos a poder estar un poco mejor. En este momento de renovación, ¿tuviste la chance de hablar antes con el técnico, con Kudelka? Sí, me reuní con Darío, estuvimos hablando, me explicó algunas cosas y bueno, yo también pude sentirme más libre y poder hablar algunas cosas que a veces no se pueden, ¿no? Y eso también me ayudó a poder decidir y tratar de seguir estos siete meses a full. ¿En dónde pensás que todavía a tu edad, siendo goleador en el año, como dijeron recién algunos colegas, pensás que le podés sacar ventaja todavía a los rivales? No, nunca le saqué ventaja. No, digo, le hiciste gole. Le hiciste gole. Y bueno. No, yo pienso que si a mí no me... Pienso que estando bien y estando cerca del área puedo hacer diferencia todavía. Pero obviamente me tengo que cuidar el doble. Tengo que estar más fuerte, estar preparado y tratar de entrenar todos los días a full, ¿no? Obviamente que no voy a entrenar como un chico de 18, 19, 20 años, 25 años, o como lo hacía hace seis años que lo entrenaba todos los días a doble turno. Obviamente que eso no lo puedo hacer. Pero sí puedo estar más fino, puedo estar más preparado y más pensante, ¿no? Me parece que la experiencia me dio eso. Y la última, para los dos, para Luis también, es si en este acuerdo de renovación de seis meses tienen estipulado algún partido de despedida con alguna fecha próxima. ¿Vos, José? No, José. No, no, no. ¿Ustedes son la pregunta bajas? ¿Me ponen? Sos tímido. Hola, Fer, ¿cómo andás? Sí, lo venimos haciendo sistemáticamente. Nosotros le prometimos a José que va a tener a disposición el estadio, que vamos a armar de manera conjunta y que vamos a hacer todo lo posible para armar un partido de despedida y que José tenga al final que José y que todos los hinchas de la luz merecen. Sí, eso es la verdad. Siempre estuvo el club a disposición de nosotros, de poder hacer el partido de despedida. Así que vamos a ver si se puede hacer en algún momento. Bueno, muy bien. Ahora sí, vamos por finalizada la conferencia de prensa. José a seguir haciendo historia. Muchas gracias por la renovación. Bueno, gracias. 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 Gracias.